7 de la mañana en Punto, hora de Venezuela, estamos listos para nuestra primera entrevista de hoy y en estudio nos visita Henry Falcón, dirigente político, abogado, presidente del partido político futuro. Mire, y siempre hay que decir, ¿verdad? Exalcalde de Bartisimeto, exgobernador de Lara. De Lara, claro. Es importante. Con mucha pasión, lo digo yo. Henry, casualmente ayer teníamos a un economista haciendo análisis con toda esta situación del dólar y él destacaba el hecho de que ya tenemos cuatro años sin conocer el presupuesto, la explicación sobre la manera en que se invierten los recursos de todos los venezolanos. Y el movimiento futuro que tú integras está exigiendo al Ejecutivo Nacional presentar el ingreso que percibe la nación. ¿De alguna manera se relaciona a lo que decía el economista de ayer con lo que ustedes plantean? Sí, claro. Fíjate. Uno de los graves problemas, sin lugar a dudas, de la economía en el país es el mal desempeño del gobierno. Bueno, sin lugar a dudas. Más allá de eso, las sanciones han influido también en el deterioro de la economía. Pero no puede haber, como lo ha venido sosteniendo el gobierno, recuperación económica, a pesar de que se siente un movimiento en la calle, ellos manejan datos estadísticos, etc. Algunos índices del Banco Central de Venezuela anunciaban, no hay recuperación económica donde no hay producción. Y no hay producción donde no hay servicios públicos, donde no hay calidad de servicio. El gobierno en esta materia, en lo que es la materia presupuestaria del manejo del recurso de los venezolanos, ha sido eso como una caja negra. O sea, no hay manejo presupuestario que no tenga, en este caso, una realidad que se corresponda con la situación que vive el país. Cuando nosotros estuvimos en la gobernación, era una materia obligatoria debatir el presupuesto, incluso esto que nosotros llamamos el plan operativo anual, que es la razón de ser del presupuesto. Son los recursos que vas a invertir en las diferentes áreas, cuánto va para salud, cuánto va para educación, todo lo que tiene que ver con el manejo de nóminas, etc. Los programas y proyectos especiales. Bueno, eso tiene que ser materia de debate público. Estamos hablando de un país con una recesión económica terrible, con una crisis, bueno, que lo llevó a un proceso hiperinflacionario, que todavía no mantenemos en inflación. Entonces, no conocer, en realidad, los ingresos y cuál es la distribución de esos ingresos, cuáles son las fuentes de financiamiento de ese presupuesto nacional, y cuál es ese programa o ese plan operativo que indica hacia dónde están destinadas las prioridades en materia de inversión del gobierno. Sin lugar a dudas, es un poco lo que está pasando con el Banco Central de Venezuela. Eso genera, además de incertidumbre, bueno, genera toda esta serie de distorsiones que hoy se ven en el país. No hay ninguna información que se maneje oficial en cuanto, no solamente a la situación cambiaria, al aspecto monetario a través del Banco Central de Venezuela. Ahora, oye, porque eso se inscribe también en la misma crisis institucional que vive el país, donde hay un secuestro absoluto desde un partido de las instituciones del gobierno, y eso también le ha hecho mucho daño al país. Nosotros planteamos hace muchos años, y creo que se ha sostenido con fuerza ahora, es necesario reinstitucionalizar el Estado venezolano como necesario buscarle una salida a esta situación de incertidumbre creciente en torno al proceso de dolarización de facto que vive el país, bueno, y que pone contra la pared a la mayoría de los venezolanos, y genera unas grandes desigualdades que las vemos expresadas, no solamente en los sitios de compras de un sector y los sitios de compras del otro. Hablo de los bodegones, hablo en el caso de las ferias de las hortalizas, hablo de la gente que va, por ejemplo, a conciertos, y la gente que no puede ir a conciertos, incluso los que van a la playa y los que no pueden ir a la playa, los que viajan, los que no viajan. O sea, hay una brecha de desigualdad tan grande. Los que pueden ir a una clínica y los que no pueden. Exacto, o los que tienen que decidir si compran medicina o compran comida. Esa es otra verdad. Una persona, un educador que gana 20, 25, 30 dólares. Oye, hay que ver en la cara de verdad ir a un supermercado a comprar un paquete de harina precocida en 1.8 dólares. Entonces, la gente cuando se enferma no sabe si comprar la medicina, un examen de laboratorio, dependiendo del examen, un examen, unos rayos X, etc. O sea, la gente tiene que decidir el que no tiene, de verdad, un ingreso que le permita el sustento de su hogar, en un momento dado decide si compra la medicina o compra la comida. Entre esas circunstancias, bueno, se debate el país en un estado de incertidumbre total, con algunas informaciones muy a menudo y muy seguidas del Ejecutivo Nacional a través de todos los medios, pero la realidad en la calle es otra. La realidad de la base social venezolana es otra. Henry, quiero retomar desde tu descripción el inmenso reto que se plantea para los venezolanos y especialmente para las instituciones, rendir cuenta, entregar cuenta, darle claridad, comprensión a las cifras administrativas del Estado. ¿A quiénes compete la tarea de asumir el reto de reinstitucionalizar al país? Bueno, se habla de diálogo, la dinámica política inevitablemente cada vez está más cerca del 2024, del 2025, porque eso que tú dices le da más lucidez y racionalidad a la decisión que tome la gente para decir voto aquí o voto acá. Pero, ¿cómo iniciar esa cruzada para reinstitucionalizar el país? Con la política, Eduardo, no hay otra. Lamentablemente para muchos. Por ejemplo, el Parlamento tiene una tarea allí, ¿no? Claro, pero fíjate, cuando hablo de la política, hablo... Porque la tarea en esto, Henry, disculpa, es quitarle abstracción, que la gente diga, oye, pero ¿cómo entro aquí? ¿Cómo corregimos eso que tú estás diciendo? Claro, la política, la política es la diferencia, pero la política también es el diálogo, es el encuentro, es la necesidad o la posibilidad de entendimiento. Ahora, en la política, ¿qué se logran? Los acuerdos. Hay que buscar acuerdos políticos para poder ir a esa reinstitucionalización del Estado, para poder lograr, de verdad, enrumbarnos a una senda de cambio político, que es lo que demanda la mayoría del país, oye, nosotros tenemos que acogernos a las dos claves básicas para poder generar cambios en la política. Uno, en el caso venezolano particularmente, la unidad. La unidad. Cuando hablo de unidad, hablo de unidad amplia, honesta, eficaz, una unidad superior que de verdad nos convoque al éxito, y hablo de la participación. El voto como instrumento de cambio democrático, ya que ha quedado demostrado que no es la vía insurreccional, no es la salida por la fuerza, no es la fantasía, no es que otros van a resolver los problemas que tenemos que resolver los venezolanos. Ahora, ese cambio implica precisamente que instituciones como el Parlamento venezolano tengan un mayor grado de diversidad para que pueda haber dentro de él una exigencia mucho más eficaz al Ejecutivo Nacional, tal cual lo plantea la Constitución, para ejercer control sobre el gasto, porque es en este caso el Parlamento quien aprueba el presupuesto, le corresponde al Parlamento, entonces ejercer control sobre ese presupuesto que se le aprueba al Ejecutivo Nacional. De allí aquella teoría del equilibrio de los poderes. Para eso los poderes, ahora cuando los poderes están encuadrados en el control absoluto del Ejecutivo, pero además del Ejecutivo, del partido de gobierno, no hay ese contrapeso, no hay ese equilibrio, y las instituciones pierden respetabilidad, pierden confianza en la población. Es un poco lo que tenemos nosotros también que recuperar desde las organizaciones partidistas. Los partidos políticos son las instituciones que le dan verdadero sostenimiento al ejercicio de la política en democracia. Entonces, rescatar la credibilidad de los partidos, que los dirigentes de esos partidos puedan cumplir el rol que le corresponde, que es intermediar en función de buscar soluciones a los problemas de la gente. O sea, más allá de la pelea, más allá de la contradicción, más allá de la confrontación, el papel nuestro es la interlocución. Entonces, de allí lo importante de repetir, en este caso de cara al proceso electoral del año 2024, o llevar a repetir las claves de Varinas. ¿Qué funcionó en Varinas? En el caso nuestro, de la oposición, funcionó que nos unimos más allá de nuestras diferencias, o sea, unidad en la diversidad, en la pluralidad, y hubo, en la segunda vuelta electoral, hubo un incentivo a la participación que movió a buena parte de la población. Si eso ocurre en el país, de cara a los escenarios que están por venir, oye, ahí están las claves del éxito. No le pongamos coto a esto, evitemos el sectarismo, la mezquindad, eso de excluir a uno, ¿no? Vamos a reencontrarnos todos. Yo diría una elección donde podamos tener una sola alternativa, un solo liderazgo que pueda conducir, conducir las mejores capacidades para poder tomar esas grandes decisiones que permitan, a través de los acuerdos políticos, generar los cambios que en materia económica y en materia social demanda Venezuela. Henry, yo quisiera que al comienzo entraras más profundamente en esa perspectiva que has tocado. De acuerdo con tu punto de vista, tu compenetración con la política, el país avanza en esa necesaria construcción de la unidad, del lado de la oposición. ¿Qué estás notando en la dirigencia de las organizaciones? ¿Por dónde va el asunto? ¿Se avanza? Porque lo que tú estás describiendo es esencial, es existencial. ¿Te parece? Sí, claro. En la próxima parte. Claro. Henry Falcón, dirigente político, abogado, presidente del Partido Político Futuro. Regresaremos. Saludos a Elvis Da Silva, de Alimentos del Prado, que nos está siguiendo a esta hora en sintonía. Bueno, fíjate tú, Henry Falcón, Venezuela necesita que en programas como este, más allá de la comunicación directa que cada quien tiene en las redes sociales, se hable de política, se debata de política, se digan las cosas. Así como se genera la pasión por el deporte, tenemos que generar pasión por la política. Qué bastante que se requiere la política de la mejor calidad posible. Yo quiero que tú, así como que te estuvieras tomando un café con la gente que nos está viendo en el continente, escuchando por radio, conectado a internet, le digas cómo estás viendo el demandante compromiso que tendremos para el 2024 y el 2025. Esa llamada necesaria reconexión de la gente. Porque Henry, la tarea es no decirle a la gente vota en contra. Esto es lo que hay. No, vota por mí, pero porque te ilusionas, porque crees, porque sientes que te estoy proponiendo algo interesante. Fíjate, Eduardo, yo agregaría hablarle a la gente con la verdad. Y yo creo que en eso, allí se nos puede, o podemos, de alguna manera, configurar un espacio de lo que está ocurriendo hoy, de lo que está ocurriendo hoy, a lo que se ha construido como narrativa, por lo menos en los últimos cuatro años. He allí, en mi opinión, bueno, la razón de ser de la gran desconfianza que se tiene hacia los partidos y a sus dirigentes. Esto es generar expectativas que a la postre se convierten en grandes frustraciones para las grandes mayorías del país. Es cierto que nosotros, la mayoría de los venezolanos, me atrevería a decir que el 80% de los venezolanos queremos cambiar el gobierno. Y es una necesidad para el país el cambio político. Porque la prioridad, hablo, así suena el redundante, la prioridad prioritaria para Venezuela es la economía. Es el problema económico el que tiene o ha generado grandes desequilibrios sociales que se expresan en materia de servicios. Problemas con luz, problemas con el agua, problemas con el gas. Servicio de salud pública muy deficiente. No es funcionado. Yo diría más bien privatizado porque es privatizada la salud pública desde que tú entras a un hospital y no tienen cómo comprar un medicamento. No sirve el equipo de rayos X y no te puede hacer una tomografía, una resonancia, etc. Ahora, ¿qué le corresponde a los políticos? Y tú lo decías muy bien. Todo esto, querramos o no, pasa por la política. Porque el cambio económico, el cambio social o ese gran pacto social que demanda la mayoría de la población a través de ese cambio político pasa por el ejercicio de la política. Pasa por esto, por los acuerdos, pasa por el voto, por la salida democrática, constitucional, electoral. Ahora, ¿qué tenemos por delante? Tenemos un nuevo desafío, un nuevo reto, las elecciones 2024. En mi opinión, no es cualquier elección. ni será cualquier gobierno. El gobierno, después de este gobierno, yo no tengo ninguna duda, será un gobierno de transición y debe ser de transición democrática que genere condiciones de gobernabilidad, de estabilidad y que se puedan tomar las grandes decisiones. No solo en materia política, habrá que revisar muchas cosas y hacer muchas cosas producto de esos acuerdos, pero habrá que hacer muchas cosas también en lo económico que van a impactar a buena parte de la población social de tal manera que tiene que tener también una respuesta para esos grandes sectores a los que nos referíamos ahora, donde está la gran brecha, la gran brecha. El sector que no tiene acceso a los alimentos, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a estas diferentes expresiones de distracción, de esparcimiento. Bueno, y un sector que sí tiene acceso, que se moviliza, que puede pagar la gasolina dolarizada, que puede ir a un bodegón, etcétera, contra esa gran mayoría. Ahora, esto implica de quienes estamos en la política, primero, desprendimiento. Primero desprendimiento, o sea, país, país, no partido. País, no mi aspiración personal. Cuando hablo de desprendimiento, es porque si un gobierno, después de este gobierno, no es cualquier gobierno, gobierno transicional, habló con unas características muy particulares. Lo propio, el próximo presidente de la república debe asumir tal circunstancia como una verdadera transición. Entonces, oye, no es lógico, no es racional, no es lo que dice el sentido común, que si somos mayoría a la oposición en el país, si el 75, 80% de la población rechaza el desempeño del gobierno, ¿cómo es que no nos vamos a poner de acuerdo otra vez? Vamos a repetir lo mismo de la elección reciente del 21, donde ganamos cuatro gobernaciones y pudimos ganar 15, donde ganamos ochenta y pico alcaldía y pudieron ser 200. ¿Por qué? Por la tosudez, por la insensatez, por la falta de dirigencia, porque ahí es donde está la dirigencia, la dirigencia es que yo diga, mira, si este es el llamado, entonces deberíamos nosotros, si este es el llamado a dirigir un equipo, un equipo para la construcción de ese país en transición, oye, ¿cómo es que no nos vamos a sumar aquí? Disculpa que sea, como dicen, abogado del diablo o del pesimismo, pero si en más de 20 años de chavismo llegamos a las elecciones regionales y tal como tú lo dices, hubo ese evidente nivel de tosudez, ¿qué nos puede hacer pensar que para el 2024 las cosas sean distintas, ¿no? Oye, porque esa es una tarea. Claro, y yo creo que... Esa es una tarea. Y además, es tan visible, o sea, es tan real, tan objetiva, o sea, no entender eso es simplemente seguir dando golpes, dándose golpes con la pared. O sea, por eso digo, no es tu partido, no eres tú, es el país. Por eso nosotros, fíjate, nosotros sí, incluso en una oportunidad acuñamos un término, inclusión sin exclusión. Por eso hablo de la unidad diversa, amplia, sincera, honesta, la unidad superior. La unidad no se decreta, pero oye, la unidad también es ejercicio sano de la política y por eso yo hablo de desprendimiento. O sea, si nosotros que tenemos diferencias, yo no formo parte de la mesa de la plataforma unitaria, el partido futuro no forma parte de la plataforma unitaria, tampoco formamos parte de la alianza democrática. Oye, pero buscamos aproximación con todos porque todos somos adversarios al gobierno. O sea, en el marco de un propósito común. ¿Cuál es el propósito común de cualquier líder político que adverse al gobierno? Oye, derrotar el gobierno democráticamente fortaleciendo los partidos, el liderazgo, el voto y fortaleciendo una sola alternativa. Henry, tú hablas de la palabra rechazo y yo creo que la oposición también debe tener claro que una cosa es el rechazo al gobierno y otro, el apoyo que tiene que ganarse para sí misma. Así es. Una cosa es que la gente quiera cambio y otra es que la gente vea en ti la posibilidad de darle respuestas al país en el cambio. Claro, y es un poco lo que tú decías anteriormente, cómo reconectar. Si no hay conexión con la gente, o sea, tienes que conectar con quién, fíjate, yo lo decía y eso ocurrió ahorita en una estación de servicio en Barquisimeto, yo estoy echando gasolina aquí y está un señor poniendo cinco dólares. Ese señor que está poniendo cinco dólares es de ese sector del ochenta que no tiene acceso a poner veinte, treinta dólares, está poniendo diez litros de gasolina. Yo estuve y algunas veces voy a la feria de la hortaliza de la cooperativa que es muy, en Barquisimeto, es muy exitosa la secocesola. Poderosa, ¿no? Muy excelente, además se compra muy bien y se compra de calidad. Bueno, ahí te va la gran mayoría de los sectores más humildes. Bueno, y una señora con una bolsita, la bolsita, la señora le dice a la cajera que si ella puede esperar un momentico porque le van a hacer una transferencia. ¿Tú sabes cuánto era? Tres dólares. O sea, en Bolívar, al cambio, tres dólares. Esa es la mayoría del país, vale, yo le pregunto a la señora, mi amor, ¿y dónde eres tú del obelisco? Ajá, no, yo soy enfermera jubilada. Esa es la realidad. No vamos a pensar en esa gente y nos vamos a quedar pensando solo en el partido, solo en nosotros, en mi aspiración. Yo quiero ser presidente y el otro quiere ser tal cosa. Ajá, ¿y la gente? Primero la gente. Y segundo la gente. Gente que anda con la cobija corta para roparse. Claro. Entonces de allí es un poco lo que dices tú, Eduardo. Si no reconectas en esa realidad con la gente y lo que haces es generar peleas, lo que le muestra a la gente es pelea, contradicciones, confrontación, señalamientos, descalificación y además aspiraciones muy particulares de partido. Bueno, gente, bueno, todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo, oye, ¿por qué no ponemos, no nos ponemos de acuerdo? Y vamos a ver quién califica, quién califica de todos estos en ese perfil presidencial para esa transición que va a tener una tarea titánica. No es cualquier gobierno, repito, no es un gobierno tradicional, es un gobierno que tiene que tener las cosas donde tiene que tenerlas. No es Iván Duque dándose la mano con Petro, compartiendo, conversando, entregándole el mando. Venezuela, no es, este gobierno no es cualquier gobierno. Este gobierno, es un gobierno que en materia política no tiene escrúpulos para manejar sus propios intereses. Ya nosotros conocemos los procesos electorales, cómo se expresa el ventajismo, la trampa, etcétera, y 40 mil cosas. Y lo otro es, oye, las caracterizaciones de un gobierno de 20, de 22 años. No es lo mismo, razón por la cual la oposición aquí debe tener una posición más sensata frente al país. Hablo de toda la oposición, incluyéndome yo, Henry Falcón. Bueno, Henry, se agotó el tiempo hace rato, te agradezco y pronto, Dios mediante, volveremos a conversar. En el nombre de Dios. Bienvenido siempre. Gracias. Henry Falcón, dirigente político, abogado, presidente del Partido Político Futuro. Volveremos. ¡Gracias!